Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora ya no sale el TCS Dice que voy a trabajar con Julio con la Ligia Morales del Salsa Clave en el restaurante de La Tenche ahí en Santa Teca dos grabaciones voy a hacer no sé de qué si voy a bailar voy a cantar voy a hacer el ánimo no sé en la serie no terminé duro blandito termine como salir a mi marido y el falleció va a ir a casar a guatemala y vamos a ir a guatemala y vamos a ir a casa una iglesia porque tiene vivido con serena vida ha vivido con fúnebre ha vivido los altos poderes me han vivido mis maridos pero él no quería que me den cuenta que yo estaba jodida no que la cura y la casta que era que eran chivas las ferias cuando estamos grabando para tenerla de recuerdo en diciembre mire la gente una caja me vino con una franja que está en tierras y una brillosa que tengo y decían no voy a abrir esta caja porque adentro hay el signo de la vida no la habría que no porque no me caigo en el signo y yo no me dan nada a mí lo vivo del público y los dólares son de ellos y yo nada más y le ganaron 20 y yo no quiero decirme y a jayra mandó y me dieron y usted levanta de aquí pero no es que es como la que no que yo soy viviana me aliviano de la música que se yo no tocará no va a ir a la ex esposa es que el espectáculo es el de ella y y y y candela pedía y la más movible cuando la cubana es bonita pero no es tanto como esa 60 dólares de las ocho hasta las diez y medio comido carne y medio 60 ocho y la gaceta vale dos dólares eso me dio el viejo de y él quiere que este sábado quién sabe depende cómo termina de porque están cansados y luego traigo el traje si me animo me voy para allá si me termino cuando termino cansada no voy pero estoy a cumplir 15 años la mantiene como el 50 tiene el último balón 11 tú es nadie quiere que venga al baile y por aquí porque aquí me voy a encontrar con pero usted lo deciden ya me convenció ya tengo tres años de estar con ellos ya me convence de muchas cosas y se oyen cosas el marero de aquí el jefe de mara vieja me gusta el que rico es puta y se darán tiene un paro hace porque es el pago de ellos hacen un paro tienen una pistola tenía como a mierda el estudio y muchas pendejas y así mi amor yo te aviso cualquier problema pero los tengo la mano porque ustedes a mi favor ellos en ellos en el que no tiene que no 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 Y ya está. Y ya está.